Muy bien, ¿cómo te va Jorge? Cordial saludo, ¿cómo estás? ¿Qué tal Julio? ¿Cómo estás? Bien, bien, un gusto de compartir este rato contigo. Bueno, contame Jorge, a ver, ¿cuál fue el motivo por el cual se terminan decidiendo por Darío Rodríguez, por ejemplo? Bueno, por el presente de Peñarol se necesitaba un técnico que conociera a Peñarol en todos los sentidos, creo que no era el momento para traer un técnico que nunca haya estado en Peñarol o un extranjero, por más bueno y garardones que tenga, hasta que agarrara la mano del fútbol uruguayo o conocer al club, se da tiempo que hoy por hoy no lo tenemos, y bueno, Darío estuvo muchas veces en Peñarol, hace poco estuvo, o sea que conoce a muchos de los jugadores que están hoy y bueno, y cada rincón de Peñarol lo conoce, lo mismo con el profe Placeres así que es una tranquilidad para nosotros eso, porque es bastante, o sea, aunque parezca que no es importante es muy importante porque conoce todos los rincones del club y bueno, a la hora de empezar a trabajar es como seguir lo que habían hecho en su momento Es cierto, esa es una realidad, y yo también estoy de acuerdo en que ya hayan tomado tiempo de cualquier forma, a ver, la contra que tiene es que nunca fue cabeza de grupo, digamos, ¿no? nunca fue técnico número uno dentro de un equipo Sí, pero bueno, estando al lado de los técnicos, se aprende, fue campeón con el Polilla en Peñarol fue campeón con Mauricio en Peñarol, su hermano Samantha, que es técnico y dirigió, o sea que también es un valor agregado de que lo va a acompañar y lo va a asesorar de la mejor manera, estuvo en un Mundial como ayudante técnico o sea, todos conocemos la trayectoria de Darío, no solo como jugador, entonces pienso que nos va a dar un plus que quizás otro no lo iba a dar, y sabemos lo que quiere el club, y sabe a lo que se expone sabe la parte política como está, ya la vivió, o sea que por ese lado nos deja a todos tranquilos y haber tenido consenso entre los once consejeros para que sea Darío en este momento no es poca cosa Totalmente de acuerdo ¿Va a dirigir Darío ya entre semana por la última fecha de la Copa Sudamericana? Mira, la idea era que Darío dijera qué le parecía, yo pienso personalmente que debería empezar ya porque ya tiene que empezar a tomar decisiones y a ver, y bueno, todos sabemos que si pasa algo no se lo va a machacar a él, yo debe, mi parecer es que empiece lo antes posible seguramente haya decidido eso, pero ahora de tarde lo hablaremos cuando estemos con él Coincidiendo un poco con lo que decías anteriormente, te pregunto, ¿por qué si estaba ese convencimiento hubo tantas charlas del presidente de Peñarol con otros técnicos, por ejemplo? Bueno, te van ofreciendo técnicos, siempre es bueno escuchar, incluso cambiar opiniones de cómo veían al equipo de los que conocían, qué cambiarían, qué traerían, más que nada informarse y sacar conclusiones Bueno, con Darío se abrió el miércoles y Nacho le dijo que hasta el fin de semana, que no pasa el fin de semana no iban a tomar decisión, o sea, se habló una vez y hoy se llegó a un acuerdo y siempre también es bueno tomarse unos días para, por más urgencia que uno tenga, para pensar bien y bueno, evaluar las diferentes posibilidades Una positiva es que el equipo sigue primero en la tabla anual y amplió a dos puntos su diferencia sobre su tradicional rival Negativa es que Peñarol lleva seis partidos sin ganar y no pudo ampliar a cuatro puntos la diferencia sobre el Nacional el fin de semana, ¿no? Mirá, si nos hubieran dicho a principio del año que a esta altura íbamos a ganar en la apertura todos firmábamos, ¿no? porque era una de las cosas que antes lo hablábamos de nosotros tenemos que ganar en la apertura, tenemos que ganar en la apertura porque nos pasó muchísimas veces de perder la apertura no ahora, sino de años y tener que terminar Jugar con la espada, digamos que es sencillo Sufrir Totalmente, ese estrés, yo como hincha lo viví y sufrí muchísimo yo sufro tanto como sufro ahora, sufría antes y yo pensaba y lo hablábamos si ganamos en la apertura, bueno, ya estás en la semifinal el técnico que venga por más que perdiese todo él, si gana tres partidos incluso no lo tiene que ganar porque puede empatar y ganar por penales es campeón entonces no es poca cosa que estamos mal que venimos sin ganar bueno, eso no va a ser eterno, eso va a cambiar pero vos estás en la semifinal del uruguayo punto y si mejorás y hacés las cosas bien podés ganar el uruguayo sin jugar semifinales porque lo que tú remarcás a pesar de eso seguimos primeros en el anual lógicamente hubiéramos sacado más diferencia entonces, ¿cómo estarán los otros? si nosotros estamos tan mal y estamos primeros Sí, es cierto eso y lo estuvimos analizando con los compañeros acá más o menos hicimos el mismo razonamiento que vos de cualquier manera es preocupante, digo yo y en este caso vos sos dirigente de Peñarol no te voy a involucrar con Nacional pero lo digo yo que soy periodista es preocupante que ya a los grandes les cuesta mantener diferencias aquí con muchos equipos del ámbito local ya cualquiera viene y se te planta adelante y hasta te gana un partido Nacional fue goleado salieron los dos grandes este fin de semana a Cancha Chica se hicieron un punto de 6 Sí, hoy se emparejó mucho el fútbol a pesar de diferencias de contrataciones y de infraestructura pero bueno, lo que pasa es que los jugadores buenos cuando rinden en los equipos grandes se van muy rápido y tampoco puedo decir formando jugadores pero bueno, es la realidad y es lo que hay que aprender a convivir y bueno, reconocemos que estamos mal que hicimos una subamericana pésima pero bueno, lo positivo yo al menos miro lo positivo y es que bueno, tenemos que empezar a cambiar y si cambiamos y mejoramos la diferencia que tenemos hoy la tendríamos que ampliar eso es lo que yo veo de positivo me gusta ver lo positivo no tanto lo negativo aunque hacemos autocrítica y también pensamos la cosa no es que es todo su lujo pero yo pienso un positivo y para adelante Qué cosa curiosa, ¿no? Quien era técnico de Peñarol hasta hace pocas horas ahora termina en el grupo de Nacional dirigiendo a un equipo y va contra Nacional para... no juega contra Nacional pero juega contra el Inter para ver si puede clasificar a octavo de final de Copa Libertadores de América ¿no te sorprendió la rápida contratación de Arias? Algo nos habían dicho porque bueno, Arias y su equipo en Colombia tienen un nombre muy respetado han hecho buenas trayectorias y bueno, no me sorprendió porque aparte ya algo habíamos escuchado incluso yo hablé con Arias de ayer porque dejé pasar unos días desde su alejamiento para charlar poco y la despedida entre comillas pero para estar a la orden mutuamente Bueno, a ver Jorge seguramente Peñarol se va a reforzar porque lo tiene que hacer de cara a la segunda parte del año pero te pregunto primero por Arezzo ¿en qué está el tema Arezzo? Claro, es como dice, viste no news, good news Bueno, por ahora no hay noticias y hay hasta el 30 es la fecha tope que su club puede reclamar y bueno, para mí cada día que pasa lo veo como positivo pero bueno, hasta el día 30 lo pueden reclamar y se puede ir tenemos esperanza de que de que pueda quedarse Para un buitito, a ver para establecer bien para que él pueda continuar si por ejemplo el Granada no se comunica con Peñarol antes del 30 de junio ¿eso implica que el jugador siga hasta fin de año? Automáticamente No, olvídate Debo decir que tuve un contacto con España con un periodista amigo y me dice que allá en España el tema de Arezzo no se habla en Granada estoy hablando directamente que los directivos no se han pronunciado en cuanto a la posibilidad de llevarlo que está muy quieto el tema Bueno Mejor así Claro el hecho de que no haya yo capaz de los teléfonos no sé Sí sí rompamos todo pasa que ahora hay tanta comunicación que no recibe el medio fue a spam el mail el whatsapp todo pero bueno hay que hay que tener esperanza y rezar de que no no pase nada ¿Te sorprendió lo de Olivera? Olivera a ver perdón Bentancur lo de Bentancur es increíble ¿no? porque Bentancur en Peñarol no terminó de consolidarse más allá de que metió goles pero no terminó de consolidarse ha metido 13 goles hasta el momento con Liverpool él no pudo arrancar hasta la octava fecha creo de la apertura con Liverpool más o menos por ahí arrancó y lleva nueve goles en el campeonato local y viene de marcarle dos goles a Nacional un golazo realmente el segundo de su cosecha personal no no me sorprendió para nada para nada ¿y entonces por qué lo dejaron por jugar en un cuadro grande es muy distinto es muy distinto te lo dicen los propios jugadores no es un invento mío que sea otro peso otra otra responsabilidad a veces tampoco se le dan las oportunidades de repente que todas como se la da otro equipo me acuerdo los tres goles que le hizo a Cerrito y después algún otro gol más bueno y después está hay que ligar que estés en un equipo que el equipo ande bien y para para vos lucirte y más como como centro delantero si el equipo anda bien el centro delantero tiene más chance lo mismo pasa con el arquero hace un rato un colega tuyo me preguntaba y bueno el arquero lo mismo cuando el equipo anda mal lo pelotean si anda bien no la tocan todo el partido y son esas cosas pero Bentacur siempre me gustó siempre me gustó ¿están en gestiones por Guillermo de Amores? es uno de los arqueros que están en conversaciones ¿y el ex centro delantero de Defensor Sporting? está lo de Carneiro lo de Carneiro de Gularte me dicen también de Manuel Gularte ¿qué hay de ellos? y andan andan en conversaciones con ellos y algunos más porque estamos buscando laterales rápidos puntas rápidos agueros arqueros nueve o sea que van a cambiar todos esos algunos más bueno pero Julio amerita si recién decíamos que no elegimos un jugador de Peñaroli entre Liverpool estábamos hablando la verdad Jorge estábamos hablando acá sinceramente con mucho respeto era una charla favorera obviamente si uno tenía que pisar entre los jugadores de Liverpool y los de Peñarol o entre los de Liverpool y los de Nacional se eligen mayoría de jugadores de Liverpool es increíble eso sí una lástima porque iba a salir tercero porque Peñarol va primero está bien bueno pero ¿cómo te gusta Chicañar? ¿cómo te gusta Chicañar? ¿te gusta agrandarte? no estás como para agrandarte en este momento no hay momento creo que falta autocrítica lo que yo dije lo que yo dije es un hecho de la realidad Peñarol va primero a dos puntos del anual y fue campeón de la apertura Peñarol tiene ya la semifinal asegurada pase una debacle la que quieras Peñarol en tres partidos hasta no ganando puede ser el campeón empatando 0 a 0 y ganando por penales es campeón de Uruguay Jorge el mismo Peñarol hizo una campaña desastrosa histórica en Copa Sudamericana ¿no? el mismo Peñarol sí sí claro pero no te pongas nervioso Valentín para venir de esfuerzo no te pongas nervioso si querés no te pregunto ni te hago comentarios si te duele Jorge no hay problema me quedo callado cuando hable vos me quedo callado no hay problema ¿qué me va a doler? a mí me encanta que vos sabes me pone contento me pone loco la vida pero como dirigente de Peñarol y secretario general Jorge yo creo que te debería preocupar lo que pasó en la Copa Sudamericana y no justificarlo diciendo que hicieron un fenomenal torneo local sino Arias debería seguir si tenía fuerza Valentín las dos cosas son verdad fuimos una pésima sudamericana y vamos ganamos en la apertura y vamos primero a la anual ahora no te preocupes por el rendimiento de Peñarol nosotros vamos a tratar de hacer todo lo posible para mejorarlo si lo mejoramos vamos a sacar más diferencia de la que sacamos hoy esa sería la lógica tranquilo tranquilo en eso somos nosotros lo que nos va a preocupar vos tranquilo preocúpense porque en los periodos de pase que han tenido desde que están en la gestión Jorge han sido lamentables todos los periodos de pase Valentín vos contento tranquilo yo no tengo que estar contento pero querés que no opine de Peñarol preferís que no opine de Peñarol te dije que podés opinar de Peñarol podés preguntarme lo que quieras me debés la respuesta aquella que yo la di sigo esperando pregunta todo lo que quieras y con todos los jugadores que han llamado de Nacional Jorge la verdad la pregunta de Jorge para la gente la pregunta de Jorge para la gente es de qué cuadro es Polenta claro que yo le dije que a mí me respondieron que es de Nacional pero bueno a él no le gustó la respuesta y no creemos Jorge quiere decir que Polenta es de Peñarol pero se ve que no se anima a decirlo él y quiere que lo diga yo ese es el tema para que la gente a vos me respondieron me respondió o me respondieron es una persona no son varias a la perinolaita si no me estás diciendo que no te respondió la persona indicada te respondió otro me respondió una persona sí no me dije te respondieron me respondió tiene que ser me respondió una persona ¿te respondió él? sí no no él no pero él es de Peñarol entonces le decimos a la gente que Jorge Nirenberg dice que Diego Polenta es hincha de Peñarol no pero si no te animás a decirlo vos Jorge ¿por qué querés que lo diga yo? ¿cómo no? yo me animo a cualquier cosa no se nota la verdad que no se nota Jorge por eso te lo pregunto averigualo vos que estás muy afín para aquel lado tenés más llegada que yo pero yo no trabajo para vos Jorge no trabajo para vos bueno pero no es para mí es una pregunta una simple pregunta no tampoco te mandé lo pregunté me contestaron eso si vos lo deslizás pero no te animás a decirlo Jorge es tema tuyo ya y con tus miedos no sé no sé cuál es el tema eso tenés que tratarlo vos con tu psicoanalista no me metas a mí en el medio vale te iba a decir que corto acá y me voy al psicoanalista porque me dejaste mal me dejaste mal quedó mal quedó mal se picó como venía por favor como venía en el barrio Julio te pido por favor la próxima que nos lleva el tiempo que me hace daño por favor ahora te digo algo Jorge sinceramente no saques tanto pecho también por el campeonato uruguayo porque la verdad es cierto si pegaron de el torneo intermedio y Peñarol tiene 35 puntos Julio tenemos más puntos que otros si claro pero hay alguien que tiene más puntos pero para Jorge a ver vos sos dirigente del equipo grande vos viste a Peñarol campeón de la copa libertaria de américa vos viste a Peñarol campeón de américa del mundo no vengas a hablar tampoco de un campeonato local como si fuera la panacea realmente porque para mí cuando gana Nacional o Peñarol un campeonato uruguayo es lo que tienen que hacer y el otro es un fracaso pero por eso yo hablo de la realidad lógicamente que no es la panacea pero peor es a los demás que no van primeros y imagínate cuando mejoremos un poco si seguimos primeros con tal desastre que somos digo eso es lo que yo pienso que me queda veo el medio vaso lleno cuando mejoremos un poquito ajustemos algunas cositas vamos a andar mejor esa es mi reflexión no está bien yo lo que creo sabes lo que creo es que este año hubo un hecho un agravante un agravante que es perder cinco partidos consecutivos y aparte desparramar la miseria futbolística por todo el continente con un técnico que quiso hacer jugar a Peñarol como si fuera el Barcelona y no tenía ni a Messi no tenía a Busquets no tenía a Xavi no tenía ni esta entonces digo la verdad sinceramente me pareció una irresponsabilidad total y absoluta porque Peñarol es demasiado grande como para que en este momento esté en el puesto 64 dentro de 64 equipos en el continente estoy de acuerdo y no 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 le esquivo el bulto que fue una copa sudamericana espantosa lamentable y bueno hay que dar vuelta a la página y seguir para adelante ¿qué va a ser? por eso te digo no podemos quedar ni en las ganadas ni en las perdidas hay que sacar conclusiones y mejorar tanto por cuando se gana como cuando se pierde es más se aprende mucho más cuando se pierde que cuando se gana no tengo duda y bueno estamos haciendo todo lo posible para que esto se revierta ya está lo que fue no lo podemos cambiar lo que pasó Jorge te pregunto directamente por el tema de Benguechea que genera una enorme reticencia en este momento en la hinchada de Peñarol bueno de hecho lo marcan las encuestas que hemos hecho y me pasa a mí también cuando andas en la calle la gente te habla y te pregunta oh Julio que pasa con Benguechea que no se va yo estaba seguro que nos iba a ir porque me parece que Julio lo había elegido como el director deportivo y lo iba a bancar hasta el final cosa que termina ocurriendo o sea lo que pasa que la pregunta que me hago es cuando uno está al frente de un cargo muchas veces se evalúa si lo que ha hecho ha estado bien o ha estado mal más allá de que haya sido ídolo de la institución como jugador de fútbol y todo lo demás yo sé que Nacho en una reunión de consejo directivo esbozó algunos argumentos a favor de Benguechea pero hay una reticencia muy pero muy importante en este momento del hincha de Peñarol hay un montón de cosas que Pablo hizo muy bien hay otras que de repente no salieron bien hay otras que salieron mal y no fue responsable de Benguechea y tampoco nosotros no podemos guiar por lo que dice la gente porque siempre lo hablamos quién es la gente en las redes sociales yo hace más de un año y medio que no le doy mi pelota porque hablas hablas no ves gente que escribe que no que tiene un seudónimo que no tiene una foto que no sabes con quién hablar a veces puedes estar hablando con el enemigo o con un amigo no sabes con quién entonces y la verdad que la gente que escribe en las redes básicamente es la que insulta es la que ninguno al que piensa bien o a lo sumo te dará un me gusta o nada más la gente que tiene buenas opiniones no lo expresa prácticamente entonces a veces uno se preguntaba che tengo 50 que insultan pero hay mil mil me gusta que vale más entonces no te puedes guiar por las redes ni porque quizás porque no sabes quién está opinando si es un pibe de 14 años que no que lógicamente no sabe de fútbol tanto como saben otros entonces nosotros tratamos de abstraernos al menos yo de esos comentarios lógico que recibís comentarios de amigos y consultas y bueno y muchas veces tienen razón pero hay cosas que no se sabe en el caso específico de Bengo Che de las cosas que ha hecho muy bien o de las cosas que se le achacan a él y que no son no fueron responsabilidades y no voy a entrar en detalles porque no no me interesa dar detalles pero no somos tan kamikaze de dejar contra viento y marea a Bengo Che si lo viéramos mal yo tengo cientos de horas de oído con Bengo Che estoy en entrenamiento con él cuando viajo viajo con él cuando comemos comemos con él y escucho y pregunto y aprendo y bueno y me explican muchas cosas que como hincha sin saber de fútbol como saben ellos hay cosas que a veces no te das cuenta Jorge me queda un minuto ya estoy pasado están los compañeros del programa que viene me quedan dos preguntas finales una dijo Enrico que Peñarol es una dictadura que no le dan bola digamos al resto de los dirigentes sí sí Enrico mi amigo Fernando estuvo muchos años estuvo muchos años no era consejero iba a los consejos me hablás de dictadura no seas malo todos los grupos tienen un representante en la comisión de fútbol está Caruso que es de Damiani Caruso sabe más de los pases que yo que soy hermano del presidente digo ¿a vos te parece que eso es dictadura? no yo te pregunto lo que dijo él dictadura es que Evaristo que sacó un cargo solo sea el secretario hasta que renunció sea presidente del básquet o presidente del rugby tiene presidente de formativas con un cargo eso es dictadura dictadura si hubiéramos puesto a todos nosotros como nos hicieron nosotros porque Nacho fue ¿qué fue en el gobierno anterior Nacho? ¿qué cargo ocupó? ¿alguien se acuerda? no, ninguno no presidente de la del tema de la comisión de historia historia bueno, está bien claro un poco más te mandan al sótano con referencia al tema de Evaristo y su renuncia ¿vos crees que fue un oportunismo político? totalmente totalmente porque a veces Evaristo reclamaba de que se votara y que se hiciera caso de la votación yo le pregunté qué había votado cuando vino Forlán y me quedo mirando y después le pregunté qué había votado cuando se fue Forlán y Catino me dio la razón ninguna de las dos cosas se votaron las eligió el presidente y bueno y peinó el presidencialista y se respetó punto y él era secretario general cuando pasó lo de Forlán te doy un ejemplo que me acuerdo así de una pero bueno muy bien Jorge te agradecemos mucho la gentileza te prometo que te voy a suavizar un poco a Fletcher para la próxima si Jorge tiene miedo o algo le preocupa que le pregunte yo no le pregunto más no te quiero hacer sentir mal me encanta que esté Valentín ahí me encanta disfruto que me pregunte adoro su devoción por lo que hace y me gusta lo pruebo lo estoy enfoboneando tiene que agradecerme todavía gracias gracias abrazo grande Jorge abrazo chau 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 nos vamos hasta mañana